De La Paz, Bolivia ¿La primera vez en Paraná? No, ya es la tercera vez que vengo Cuéntenos un poquito sobre sus creaciones Bueno, son instrumentos musicales de caña y de madera Bueno, los fabricó, las quienas de madera, de caña, los charangos de madera Y toda variedad, además también soy músico, ¿no? Así que, bueno, vengo a mostrar un pedacito de Bolivia acá en Paraná ¿Y la gente se interesa? ¿Pregunta? Sí, bueno, como es el primer día, sí, hay gente preguntando A ver, veremos cómo va estos días Además también la situación económica del país es un poco difícil, ¿no? Nadie tiene dinero, digamos, para poder comprar un charango Que está arriba de los 5 mil pesos Claro, un charango Claro, así que es un poquito difícil, digamos, ¿no? Y después encontramos otros instrumentos Sí, ahí están las quienas, después viene la flautita para niños Algunos silbatitos, siempre con los motivos bolivianos Estamos trabajando con tarjeta Que eso nos favorece un poco por problema de que la gente a veces no tiene ese dinero No, no puede hacer nada ¡Muy카, loapo! Sonido de la fuerza y 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